Y esas perejitas, mira esas perejitas Los enamorados, los enamoradas Y por ti amor, tu cariño Así fue como todo empezó, en este sueño mi amor Pareces bien un tiro de edad, en este sueño mi amor Así fue como todo empezó, en esta manera mi vida Pareces bien un tiro de edad, mi amor no me alejé Por cierto no me dejes, dame otra oportunidad Otros traños son besitos, tus cariños son bonitos Mi bolsito no me dejes, dame otra oportunidad Otros traños son besitos, tus cariños son bonitos ¡Oye, se las perejitas, arriba, las perejitas, arriba, 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 arriba! ¡Y la chimpada, arriba, la mano! ¡Oye, está Andaira, arriba, la mano! Y a mis sueños de Andaira, tu querido ¡Mis centro, estamos la vamos a la chimpada por aquí! ¡A mis patas Cholito! ¡Saludos! Y la gente de la 12, ven a tomar ¡Las amigas, amigas, Nelly Plenty! ¡Que la vamos a volver! ¡Gracias! Así pues como todo empezó, todo empezó en el hogar, cariño, fíjole y lo demás, pero solo yo no. Así pues como todo empezó, nunca me escuchó en el hogar, cariño, fíjole y no me gustan, mi amor no me dejé. A ver si te lo pide y te dame otra oportunidad, con tus sueños un besito, con tus cariños un bonito, y a ver si te lo pide y te dame otra oportunidad, con tus sueños un bonito, y cariños, con un lido y lo demás. Voy a la cachchina con alegran Jubilé, ven, 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 ven. Ocho, pez, impurestule, En Perón, ¿qué tenemos? Y la gente que se va a poner en el mes de Perón, ¿qué hago por ello? No quieren en el Santa Clara, no quieren en el planeta Chávez, solo vamos con todas las manos La gente que viene desde Puyo, ¿eh? 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 ¡Cardu! Y ya vengo 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 ¡La cerveza! ¡No te vengo, te vengo y te vengo y te vengo la cerveza, ¿ok? ¡Te vengo y no lo te vengo! ¡Me conecto! ¡No te vengo y ya vengo y ya vengo y ya vengo y ya vengo! ¡Ostín! 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 ¡No la gente que viene desde Puyo, ¿eh? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!